Dios nos ha colocado a estudiar el libro, es el libro del último mensaje de nuestro Señor. Vamos por el capítulo 9, mi hermano, y en cada capítulo Dios nos revela, nos muestra, nos da cosas interesantes y todo, ¿para qué? ¿Será que Él tenía algo que hacer o no tenía nada que hacer para decirnos, ¿sabes qué? Te voy a dar un último mensaje. Yo creo que el Señor está en todo y pienso que cuando nos reveló este libro, Él quería simplemente que su pueblo se arrepintiera darnos oportunidad de vida, darnos oportunidad para poder hacer las cosas que Él quiere hacer con nosotros. El último versículo del capítulo 8 que estudiamos en la semana pasada nos presenta de manera oscura y dolorosa las siguientes tres Ais que le decía al final de la enseñanza, son inicios de juicios. Las trompetas podemos ver que son tres juicios más severos que los anteriores que estudiaremos en el día de hoy. Las cuatro trompetas en el capítulo 8 impactan a la naturaleza, fue directamente a la naturaleza, indirectamente nos afecta a la vida humana, pero impactó a la naturaleza de una manera poderosa, se llevó una tercera parte de la población en tiempos que tú y yo no estaremos, acuérdate de eso. Sin embargo, los dos juicios del capítulo que estaremos estudiando hoy, 9, dirigen específicamente a estos últimos para atormentarlos, o sea, a nosotros, a los que quedemos aquí en la tierra, para atormentarlos y causarles la muerte. Las primeras cuatro trompetas describen en pocas palabras, dejándonos imágenes cómo sucederían las consecuencias y todo lo demás de lo que pasaría. Pero en este capítulo, estos dos juicios que vienen ahora, estos dos Ais representan un periodo más doloroso y más tenebroso de la historia de la humanidad para ese tiempo. Esto está asociado con la segunda parte de la gran tribulación que habla Daniel, todo es coordinado en la Biblia. Daniel, muchísimos años atrás, ya había profetizado 70 semanas, de las cuales ya han pasado literalmente 69 semanas, todo proféticamente escrito en la palabra, queda una semana, no sabemos en qué día de la semana estamos. Si estamos en sábado, si estamos en domingo, si estamos en lunes o miércoles, lo único que te puedo decir es que estamos en la última semana, semana interesante. Y en esta última semana habrá muchas cosas que pasarán, pero estamos ahí, en la línea de a terminar el tiempo de la gracia de Dios sobre la tierra, el tiempo de la iglesia, el tiempo en que el Espíritu Santo de Dios vive en ti. Por eso este profeta de Dios le habló al Señor para que en aquellos tiempos entendieran cosas y pudieran después entenderlos en los tiempos venideros, aún en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos proféticos. Antiguamente habían pandemias y demás, pero eran en regiones específicas porque no estaba descubierta toda la tierra. Pero hoy día que descubrieron toda la tierra completa, podemos mirarla aún por satélite. Dispararon como miles de satélites en una de las naves estas hace poco para poder controlar la tierra entera y poder mirar todo lo que pasa en cada rincón de la tierra. Se dice que es para que podamos comunicarnos sin tener que estar en una torre, ¿verdad? Comunicados con el teléfono. Ahora pronto no vamos a necesitar de torre, pronto desde el control está desde los aires, desde la atmósfera. Esto es en lo físico, esto es en el hombre. Pero imagínate el Señor que controla todo, no solamente la tierra, sino el universo entero. Por eso hoy, cuando estemos hablando de la quinta trompeta en Apocalipsis, capítulo 9, verso 1, en la Reina Valera, 1960, dice así, el quinto ángel tocó la trompeta. Acuérdate que hablamos de cuatro ahorita, el domingo pasado. Hoy, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. ¡Wow! Han hecho muchas investigaciones aquí en la tierra, científicos, desde muchos años. ¿Cuál será el pozo más profundo? ¿Dónde quedará este pozo? Porque dice que están en las entrañas de la tierra. Ahora, han descubierto el Challenger, que es un pozo que es el más profundo que están por allá cerca de China. Yo no sé por qué los chinos siempre están cerca de algo. ¡Gloria a Dios! Pero bueno, dice que hay un pozo tan profundo que es el más profundo que han descubierto y no han podido llegar hasta el fondo. Dicen que sí, pero hubo uno que trató. Pero la atmósfera o la presión atmosférica ahí es bien fuerte. Han hecho excavaciones, han hecho de todo para saber dónde está. Por ahí descubrieron otro que se oían cuando llegaron la broca hasta cierto lugar, oían ciertas voces y demás. Todos científicos rusos, pero al final de todo hay cosas que son en el espíritu y no las vamos a poder entender ni saber. ¿Y sabes por qué? Porque el movimiento está en lo físico como nos estamos viendo hoy. ¡Qué lindos se ven! ¡Gloria a Dios! ¡Se ven bellos! ¿Cierto? Somos lindos ante Dios. Pero lo más lindo es vernos lindos, hermosos ante la presencia del Padre y que Él nos pueda ver gloriosos, que Él nos pueda ver como nos creó. Eso es lo más interesante. Dice, no se sabe si esta estrella que cayó del cielo es Satanás. Unos dicen que es Satanás. Un ángel caído, porque acuérdate que el Señor cuando hubo la rebelión en el cielo, la tercera parte del cielo, eso fue antes de que tú y yo viviéramos o la humanidad existiera, fueron creados allá arriba y ya existía la desobediencia en esa época. Porque queremos ser siempre como otro, muchos. Y ese espíritu siempre lo va a ver en la tierra y no hubo en el cielo. Hubo un ángel que quiso ser como Dios y fue expulsado del cielo con la tercera parte de los ángeles que lo acompañaron. Porque en una revolución siempre hay quien diga yo voy, yo estoy pa' esa. ¿Sabe? En cada país o en cada lugar donde se crea un gobierno, inmediatamente se está tratando de crear otro por debajo. Porque siempre pasa eso. Porque siempre hay la rebelión. Porque siempre hay algo que pasa para que tú entres en los caminos de Satanás. Cuando tú estás en contra de las cosas que hay, déjame decirte, aún hay gobiernos fuertes, aún hay gobiernos satánicos, hay gobiernos que están dirigidos por el enemigo, son usados. Pero a veces te preguntas por qué. ¿Será que ese pueblo abandonó a Dios? ¿Será que ese pueblo se volvió idólatra? Hay pueblos que yo sé que se llaman, han hecho de este pueblo una virgen, se llama la Santa Muerte. Y ha habido más muerte en ese pueblo que demás. Muertes y muertes, pues adoran a la Santa Muerte, pues. Ahora somos paisas. Parece ser lo último porque lo más interesante de esto es que la única adoración de nosotros debe ser nuestro Dios, grande y poderoso y no crear nada que no venga de Dios. Déjame decirte, aún pastores, congregaciones, hay dos cosas que tú decides en tu vida. Una es con quién te vas a casar y la mayoría de veces no le consultamos a Dios. Eso es mentira, no le consultas a Dios. Te gustó, la viste por los ojos, la metiste en el corazón o la metiste en el corazón y después, pastor, vamos a orar si es la que me conviene. Pastor, vamos a orar si es el que me conviene. Ya lo metiste en tu corazón. No seas hipócrita. Eso es lo que pasa siempre, mi hermano querido. Cuando tú primero buscas el reino de Dios y su justicia, todo te llega por añadidura. Y esa pareja te llegará. Y la gloria de Dios verás. Veamos qué nos dice. Dice, parece ser el último de la llave. O sea, Cristo tiene la llave del infierno. Cristo tiene la llave del Hades. Cristo es el que verdaderamente arrebató el día que murió, entró a las mismas puertas del infierno, del Hades. Entró y quitó la llave de quien la tenía y ahora la tiene él. Yo aquí, de todas estas respuestas, para mí, simplemente el ángel es un ángel del Señor que dice la palabra que iban con cadenas en sus manos para ir a ese pozo profundo, a ese abismo. Y Cristo cuando llegó, arrebató las llaves, estuvo tres días y se llevó a todo lo que estaba cautivo, se lo llevó. O sea, aquellos que habían muerto, aquellos que fueron desobedientes en la época de Noé, y lo dice la palabra, aquellos que fueron desobedientes en la época de Noé, aquellos, todos, les dieron una redención y Cristo agarró y se llevó de la cautividad al cautivo y los trajo a la presencia del Padre. Porque Él tiene el poder, Él tiene el poder para hacerlo, Él tiene las llaves para poder hacerlo. Pero entonces tenemos algo interesante aquí, hay un abismo, dice que está en las profundidades, un abismo donde encierran a, desde aquella época que los ángeles caídos muchos, esos bien macabros, esos los más graves que son, esos fueron encerrados en ese abismo, los más feroces. Nosotros con nuestras actuaciones, hoy día estamos debilitando las puertas del infierno, estamos debilitando los cerrojos, porque el Señor metió toda esa gente ahí, todos esos demonios ahí, los metió, que son demonios que serán sacados, abiertas esa puerta por ese ángel que viene y la abre y sale todo eso que cállate, por eso son ayes, ay, 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 no quisiera estar en ese tiempo, tenemos tiempo de arrepentirnos, por eso esta pandemia, déjame decirte, muchas cosas no son traídas por Satanás, muchas cosas simplemente Dios permite como a Job que pasen, simplemente voltea, porque es que la humanidad le ha perdido el amor a Dios, por eso cuando hablábamos de las siete iglesias, todas, excepto una, estaban graves, y esas siete iglesias hoy somos cada uno de nosotros, de pronto tenemos tres y cuatro encima, ponga cuidado, porque no quieras ser la de la odisea, esa sí que está grave, que es la iglesia de ahora, esa iglesia de ahora que es la que se queda en el arrepentimiento, en el arrebatamiento, sea la de Filadelfia, mi hermano, porque cuando llegue este tiempo, entonces todos esos que están ahí metidos, serán abiertos, hoy día yo pienso que hay ranuras, eso es una idea mía, porque los mismos gobiernos han debilitado las puertas del infierno, los mismos gobiernos aceptando todo este tipo de cosas que está pasando, están debilitando, los mismos pastores, ministros de Dios, todos, si no estamos conectados con el Señor, estamos graves, y ¿sabe por qué estamos graves? porque estamos debilitando a aquellos que estamos llamados a ser la voz parlante, aquellos que estamos llamados a ser trompetas de Dios para este tiempo, esos son los que necesitan heraldos del Señor para dar la palabra y caminar en fe, caminar con Dios, no importa lo que pase aquí en la tierra, cuando tú estás con Dios, ¿quién contra ti? Dice la palabra, pero estamos debilitando esto, ¿y qué va a pasar? Cosas están sucediendo, cosas que muchas veces tendrán que suceder en los tiempos postreros, pero simplemente el amor de muchos dice la palabra se enfriará, el amor de muchos se enfriará, así que con esta pandemia nada más se ha enfriado el amor de tantos, ¿por qué? Es bueno venir a la casa de Dios, pero también es bueno si no puedes venir porque estás enfermo, porque tienes una dificultad, ok, lo acepto, entra como si estuvieras en la casa de Dios en tu casa y prende el televisor, llama a tus hijos, no los dejes en el cuarto, llámalos para que reciban la palabra, para que alaben al Rey y verás que va una transformación, una generación diferente que se va con Dios, no que se queda, entonces este tipo de cosas es lo que está pasando, pero los mismos gobiernos, la misma familia realmente estamos abandonando, nos estamos enfriando y estas cosas pasan y ahora te tienes que encerrar en tu casa y de pronto no puedes salir a ninguna parte como nos pasó un par de meses y ¿qué hicimos? Estamos aburridos, estamos aburridos, ya yo no sé ni qué hacer, comes, comes, comes y te engordaste, gloria a Dios por la pandemia, es así y haces cosas, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos engordamos de la palabra de Dios en este tiempo? Cuando Dios quiere que nos alimentemos y yo no sé lo que tú quieres decir. Dice la palabra en Apocalipsis 1, 17, 18, cuando comenzamos estas prédicas, cuando lo vi caer como muerto a sus pies, cuando lo vi caí muerto a sus pies, dice otra versión, y Él puso su diestra sobre mí diciéndome, mira esto, diciéndome no temas, Juan, yo soy el primero y el último, dice el 18, y el que vivo y estuve muerto, ¿quién se está presentando? Majé aquí, que vivo por los siglos, de los siglos, de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte del Hades, ¿quién la tiene? Jesús de Nazaret, y se le entregó temporalmente a este otro ser que cayó del cielo, por eso las interpretaciones, hay muchas interpretaciones de esta, pero el que tiene la llave es Jesús, y Él se la da quien le da la gana, se la dio a este ángel, que venía encadenado, con cadenas, para poder abrir esa puerta, mi hermano, no esperes a que esa puerta se abra, no esperes a que esa puerta se abra, porque cuando ellos estaban, antes de encerrarlos, estaban por todas partes, de tú no habías nacido, ni yo tampoco, ni la humanidad, todavía estaba, fueron encerrados antes, que tú nacieras, o que tú fueras creada, no, no dejes que este tiempo pase, dice la palabra Apocalipsis 21, vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano, o sea que el hombre venía con todo, y así es, porque todos, todos, aún el mismo infierno, está bajo el control, de nuestro Dios grande y poderoso, él lo abre, o él lo cierra, nuestra vida es así, el pozo del abismo, representa el lugar de los demonios, y de Satanás, el príncipe de los demonios, veamos que dice entonces, Apocalipsis 9, 11, y tienen por rey, los que están ahí, sobre ellos, el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo, es Abadón, y en griego, Apolión, eso dice la palabra, estás entendiendo, esta historia, cuando Jesús vio, el endemoniado, cada arena, se acuerdan esa historia, ese pasaje, que él iba pasando, y vio a ese endemoniado, en el cementerio, encadenado, engrillado, dice la palabra, él lo vio, y él ya no estaba viendo, al hombre encadenado, él estaba viendo, lo que había, en ese hombre, él estaba viendo, que estaba, siendo poseído, mi hermano querido, hay posesión, hay posesión satánica, lo dice la palabra, estaba siendo poseído, por un demonio, no un demonio, una legión, cuando él le dice, y le pregunta, quien eres, o como te llamas, él le dice, legión, tú sabes, cuánto es una legión, romana, de soldados, legiones, se acuerdan, las películas, de las legiones, son cinco mil soldados, eso tenía cinco mil, eso es un montón de gente, mi hermano, eso es un montón de demonios, en una sola persona, mira lo que dice, Lucas 8, 30, 31, y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? y él le dijo, legión, porque muchos demonios, habitan, entrando en él, habían entrado en él, o sea, tú mismo, deja, mira, los demonios, el diablo, no tiene autoridad, sobre tu vida, no tiene autoridad, sobre mi vida, nadie tiene autoridad, sino, nosotros mismos, para decir, abre la puerta, o cierra la puerta, cada vez que entra un demonio, en tu vida, en tu hogar, en todas las cosas, es porque tú le has abierto la puerta, no la abras, mi hermano, Dios te está previniendo, o tú quieres, en medio de un huracán, aquí, aquí que vivimos en Florida, que hemos visto huracanes, o hay vientos huracanados, ábrete una ventana, abre una puerta, y verás, que se te va a la casa entera, y tú con ella, eso es lo que pasa, este hombre, abrió puertas, y robaron, todo, pero mira lo que dice la palabra, porque muchos demonios, habían entrado en él, y continúa, y le robaban, y le rogaban, que no los mandase, ¿a dónde? ¿a dónde? al abismo, imagínense ustedes, si los demonios, que son demonios, que son destructivos, que tienen todo, ellos mismos, no quieren estar en el abismo, ¿cómo será eso ahí? eso tiene que ser fuerte, el pozo del abismo, es un término, vamos a analizarlo, ya un poquito más científicamente, pozo, del griego, fraer, traduce, hoyo, pozo, cisterna, cavado, para sacar agua, entonces, es el conducto, para un abismo, el término abismo, en el griego, abusos, traduce sin fondo, lugar más profundo, profundidad, insondiable, hace referencia, al mundo interior, a regiones infernales, como morada, de demonios, de donde pueden ser soltados, ultimedia, ni siquiera la Biblia, es para que ustedes, se den cuenta, no es un lugar natural, y sus moradores, tampoco son naturales, no son ellos, son seres espirituales, o sea, todo lo que habita ahí, son las almas, son los espíritus, más malos, que han existido, por eso, cada vez que les decía ahorita, debilitan, estas puertas, y salen, por eso tú ves, que en estos tiempos, hay cosas diferentes, hay una cantidad de cosas, o demonios diferentes, atacando a la gente, de todas formas, y esto, hay que tener, hay que tenerlo mucho en cuenta, el abismo, es una sección, del Hades, es la cárcel espiritual, para ellos, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 5, vamos a leerlo, para que nos dice, porque si Dios, no perdonó a los ángeles, que pecaron, sino que arrojados, al infierno, los entregó, a prisiones, de oscuridad, para ser reservados, para donde, para el juicio, de lo que te estoy hablando, de las trompetas, para el juicio, de la gran tribulación, que estamos hablando hoy, y si no perdonó, al mundo antiguo, sino que guardó, a Noé, era el pregonero, de justicia, con otras siete personas, trayendo el dilubrio, sobre el mundo impío, o sea, salvó nada más a ellos, ocho personitas, y todas esas personas, del resto murieron, ¿dónde están? Bueno, Cristo, hizo un milagro, con ellos, primera de Pedro, 3, 19, 20, acuérdate, que en la arca de Noé, cuando pasó esta historia, a Noé, lo creían loco, porque estaba siendo, un tremendo, trasatlántico, ahora hay de tantos pisos, yo me imagino, esa barca como fuera, y ellos lo estaban haciendo, duró 100 años hacerlo, ¿cómo sería? Bueno, no tenían la tecnología de ahora, pero lo hizo, y todo el mundo creyó loco, y la gente dice la palabra, ahí mismo, cuando tú lo lees, dice que estaban en fiestas, en rumba y de todo, no le paraba bola nada, como a nosotros, tampoco nos están parando, bola nadie, nada más, los que quieren ser salvos, el resto, miran las cosas como una fábula, como algo que no es, pero sabes algo, así como en Noé, la gente se quedó, y murió en el diluvio, así mismo será, el día que se cierren las puertas, cuando el novio, venga por su iglesia, dice, el cual también predicó, primera de Pedro 3.19.20, dice así, en el cual también fue, y predicó a los espíritus encarcelados, los que otro tiempo desobedecieron, entonces la desobediencia, desde el huerto del Edén, es algo que sigue, y sigue, y sigue, yo quiero que tú te hagas una pregunta, en el día de hoy, estás siendo desobediente, estás siendo desobediente, con las, todo lo que Dios nos manda hacer, búscate, hazte un análisis, introspectivo tuyo, y comienza a pensar, en qué soy desobediente, y déjame decirte algo, en lo que eres desobediente, es tu problema, ese es tu problema mayor, comienza a hacerte ese examen, y vas a ver, que cuando encuentres algo, que estás en desobediencia, empieza a pensar, cómo es tu vida en esa área, y vas a ver, que tienes tribulación, sea enfermedad económica, lo que sea, tienes tribulación, Judas 6, dice, 6.6, no 6.6, 6.6, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, quienes de nosotros, guardamos la dignidad, aquí a estos, no lo guardaron, sino que, abandonaron su propia morada, los ha guardado, bajo oscuridad, en prisiones eternas, para juicio, del gran diablo, son tremendas, las cosas que Dios pone, el infierno, acuérdate, que en el Nuevo Testamento, se llama el Hades, y en el Antiguo Testamento, se llama el Seol, Apocalipsis 9.2, nos dice así, y abrió el pozo del abismo, y subió un humo del pozo, como un humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire, por el humo del pozo, o sea, se abrió las llaves, se abrieron las puertas, las compuertas, de esas cárceles, me llama la atención, que salió humo, o sea, salió tinieblas, salió oscuridad, que hasta el mismo sol, quedó oscurecido, cuando sale ese humo, porque el diablo le gusta, y a los demonios, le gusta la oscuridad, le gusta todo lo que es oscuro, y ahí se manifiestan ellos, ¿por qué? Porque en el humo, venía todo ese montón, de demonios y demás, para poder atormentar, únicamente, a los hombres, que se quedan aquí, no a la naturaleza, porque él les dice más adelante, que conserven la hierba, conserven las cosas, tranquilos, no, o sea, ellos tienen que hacer, lo que les dicen, que tienen que hacer, veámoslo en la palabra más adelante, al abrirse el abismo, sin fondo, sale de ahí, ese humo, ese humo que apaga, hasta la luz, las langostas, no son esa langosta cara, que te comes, no es esa langosta, son el grillo, las cosas, que en aquella época, acababan la vegetación, porque aquella es rica o no, los que les gusta la buena comida, y el humo, salieron langostas, sobre la tierra, y se les dio poder, como tienen poder, los escorpiones de la tierra, imagínate el poder, que le dieron, a estas langostas, la más probable, que sean espíritus inmundos, lo que les expliqué ahorita, todo ese espíritu inmundo, toda la inmundicia, que está metida ahí, salió, Juan los puede describir, en su época, como langostas, su forma, de pensar, era así, él de pronto, no estaba en esta época, ni en los tiempos venideros, pero se pudo, idear, bajo la palabra de Dios, cómo serían, esos tiempos venideros, dicen, que era, un grado de poder, para atormentar, a los hombres, puede ser, una mutación, imagínate, un par de animales, hoy día, los niños, ven tantas mutaciones, en la internet, en las tablas, que tú le das, empiezan a ver, toda esa serie, de animales, y de cosas, hechas por muchachos, o por, o por, gente, con una, mentalidad satánica, y todas esas cosas, macabras, que colocan, y te parece bueno, y se lo das al niño, y el niño comienza a meterse, en toda esa tecnología, el niño, no está preparado, ni nosotros, estamos preparados, para eso, pero mentes satánicas, mentes diabólicas, acarradas por Satanás, comienzan a pintar, comienzan a hacer cosas, y tú, es posible, que ni te das cuenta, porque le entregas la tabla, para que sea la niñera del niño, ¿por qué? porque necesitas, que te cuide, alguien, el niño, en el país, uno pagaba, una muchacha servicio, ¿cierto? para que sea la niñera, ahora esto, es la niñera, y esa niñera, está controlada, muchas veces, por Satanás, porque si tú no la controlas, la controla Satanás, mi hermano querido, por eso tú ves niños, con violentos, desde los cuatro años, y tú ves niños, que cambian su manera de ser, y tú no sabes por qué, porque están siendo ministrados, por el poder satánico, que mete a sus mentes, y luego dicen, este niño es raro, cuatro años, cinco años, y hasta le pegan a sus padres, y ese niño, tiene ese tipo de cosas, y tú no sabes por qué, lo que pasa, es que están siendo ministrados, por ese tipo de espíritus, a través de esto, y sabes por qué, te lo voy a decir, por nuestra facilidad, simplemente, no queremos estar al lado de él, la misma, la humanidad, la misma, endeudamiento, y de cosas, hace que los madres, tengan que salir, a trabajar, y el que los tenga que cuidar, aún, se le tiene que dar, hasta las llaves, a un niño pequeño, y tú no sabes lo que hace, y por muchos controles que haya, sabes algo, violan los controles, pero nosotros, somos los que estamos, violando, las leyes reales, de la creación, las leyes reales, de cómo, caminar a un niño, cómo, educarlo, entonces, son niños, que si tú les hablas, no saben ni contestar, parece que estuvieras hablándole, a un zombie, o no, hola niño, cómo estás, bien, pero cuéntame, qué te ha ido, o a veces, ni te contestan, son, ese es el tipo de niño, que se está creando, en esta generación, por qué, porque se meten en sí mismo, y en lo que están viendo, y amigos falsos, que muchas veces, son gente grande, que los están induciendo, al mal, y se hacen pasar, por niños, mi hermano, y están ahí, ahí pegados, un niño de cuatro años, no tiene control, de seis menos, de ocho menos, y entonces, ahora hay unas enfermedades, aquellos psicólogos, psiquiatras, verdad, este, learning disability, este, el niño es introvertido, el niño no habla, yo no sé qué le pasa, es que nació así, mentira, que nació así, Dios nos hace perfecto, el problema es, que nosotros, estamos dejándole, a ese tipo de cosas, controladas por el enemigo, a que hagan daño, en los cerebros, de nuestros niños, y hoy, los niños, se están volviendo, no me acuerdo, cómo se llama esa palabra, que están, se meten en sí mismos, autistas, mi hermano querido, si no es físicamente, déjame decirte, que es creado, y el 90% es creado, ahora casi todo el mundo, es autista, mentira, del diablo, no son autistas, son reales, son bien, y déjame decirte, que el único, que te creó, te formó, te hizo perfecto, para el niño, entonces, tú te puedes hacer, una pregunta, cómo cambió, todo esto, la receta, es sencilla, y es jugar un rato, con ellos, juega con tu hijo, dedícale tiempo, de calidad, la receta, es sencilla, va, vete a pescar, mira, una de las cosas, o de los deportes, más interesante, cae irse a pescar, yo lo tuve que hacer, yo soy muy hiperactivo, y yo tuve que hacerlo, con mis hijos pequeños, irme a pescar, y yo pescando, ay señor, aló, es bien difícil, mi hermano, enséñales paciencia, a los niños, si tú no la tienes, tienes que enseñarles, la paciencia, para que ellos puedan entender, que en la paciencia, hay bendición, yo creo, que este es el tiempo, que el Señor nos está, estás con vida, te sientes bien, gloria a Dios, ahí en tu casa, te sientes bien, ok, si tienes una gripita, no importa, si te dio el corona, no importa, sabes que, Él no te va a llevar, porque tú tienes a Cristo Jesús, en tus manos, pero, créele a Dios, créele a Dios, este tipo de demonios, trae la superstición, la idolatría, el error, la crueldad, mi hermano, querido, no has visto nada, no has visto nada, lo que va a venir es peor, y es tiempo de arrepentirnos, si estamos con vida, estamos bien, es tiempo de arrepentirnos, porque aún a veces, los dolores que vienen, no son por casualidad, a veces, hay dolores que nos duele, mejor dicho, el alma, hasta el pelo, y nos duele, y nos duele, y no sabemos por qué, muchas veces, pasan esas cosas, para que hagamos así, Señor, eres tú, ya la ciencia hizo todo, ahora Señor, eres tú, el que lo tienes que hacer, porque Él, cuando la ciencia termina, Él comienza, cuando todos te han dicho no, es cuando Él dice sí, Él protege, aquellos que lo buscan, mi hermano querido, el profeta Joel, describe una plaga de langostas, como un símbolo del día del Señor, y significa el juicio verdadero de Dios, dice Joel, muchos años también antes, como esta gente podía entender todo esto, dice, y dad alarma a mi santo monte, tiemblan todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de las nubes, de la sombra, oiga eso, ya, ahí salieron ya, todos los demonios, como sobre los montes, o Chucky, que yo les digo, ¿se acuerdan de la película de Chucky? ¿sí se acuerdan? Muchachos de Dios, un muñeco haciendo desastre, déjame decirte algo, si un muñeco puede hacer desastre en una película, imagínate todo este poco de muñeco saliendo, ay papá, de tinieblas en la oscuridad, día y nube, día de nube y de sombra, o sea, oscuridad, como sobre los montes se extendía el alba, así vendrá a un pueblo grande y fuerte, y semejante, y no lo hubo jamás, ni después de él, habrá en años de muchas generaciones, delante de él, consumirá el fuego, tras de él, abrazará llama, como el huerto en el Edén, será la tierra delante de él, y detrás de él, como desierto asolado, ni tampoco habrá quien se escape, se la dejo ahí, para que la sigan estudiando, en el Antiguo Testamento, las langostas eran un símbolo, de destrucción, porque destruían la vegetación, aquí sin embargo, una invasión de demonios, simplemente, va a llevar ese dolor que les decía, y no van a poder morir, el problema es que dice la palabra, que no van a poder morir, cinco meses, dice la palabra, que serán torturados la humanidad, y no puede, pero aquellos, ojo, porque se acuerda de los 144, que les hablé en días pasados, esos son los marcados, por el Espíritu Santo, esos son los marcados, por el Señor, y a esos, no los van a tocar, dice la palabra aquí, no los van a tocar, pero si tocará al resto, con dolores impresionantes, de aguijones, y tú quieres morirte, y no puedes, te chocas, y no te mueres, hace lo que sea, no te mueres, entonces, tú dices, pero por qué pasa esto, ¿sabes por qué? Porque Dios está dando oportunidad a la humanidad, y aun cuando ya están ahí metidos, en el tiempo de la gran tribulación del Señor, les está dando oportunidad todavía, cinco meses más de oportunidad, y todavía, yo no sé, es que somos testarudos, definitivamente, somos testarudos, todos estos demonios tienen límites, mi hermano, todos tienen un límite, porque el límite se los pone el Señor, no vas a tocar nada más, ni lo vas a matar, simplemente lo vas a torturar, ay, 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 primera de Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice, claramente, que en los últimos tiempos, algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores, y enseñanzas, que vienen de demonios, estos son los tiempos, en que el pueblo de Dios se enfriará, mi hermano, si ahí donde estás en tu casa, o estás aquí, te estás enfriando, es tiempo de agarrar, el toro por los cachos, y empieza nuevamente, porque todavía tienes tiempo, de arrepentirte, y no apostatar de la fe, ¿cómo se apostata de la fe? o se enfriará la persona, ya no quiero ir a la iglesia, es que mira, eso es aburrido, ir a la iglesia, y todos los domingos, ¿qué es eso? Y empiezas a apostatar, ya no es importante para ti, venir a alabar al Señor, ya no es importante, venir a recibir la palabra, no, no es importante, estás apostatando de la fe, cuando ya no haces devocionales, cuando ya no te encuentras con Dios, cuando no alabas al Señor, mi hermano, estás siendo un apóstata, ojo, no solamente lo que se dice por la boca, es también, lo que se hace con hechos, dice Apocalipsis 9, 7, 10, las langostas parecían caballos, preparados para la guerra, con esto quiero terminar, caballos de guerra, ejércitos, violentos sin piedad, o sea, tiempos de guerra, tiempos en que ejércitos vendrán, y dice, y continúa, en la cabeza llevaban, algo semejante a una corrupción, corona de oro, y su cara tenía, apariencia humana, las coronas de oro, pueden ser, esa inteligencia, que Dios nos ha entregado, como seres humanos, esto es, simplemente profético, el tienen cabello de mujer, y por qué tienen cabello de mujer, porque el cabello de mujer, está bajo dominio, no que las mujeres, están bajo dominio, si o no, mentira, están bajo dominio, entonces, es lo que pasa, por eso dice, cabello de mujer, cuando una mujer, está bajo el dominio, de un hombre, no de la manera mala, sino bien dominada, sujeta, porque hay gente que me dice, es que mi marido no va a la iglesia, yo no voy, porque tengo que ser obediente, como dice la palabra, pero el problema es que no leen el resto del versículo que dice, como conviene, en el Señor.